Sean bienvenidos nuevamente al canal, yo soy JesusGeeks, el día de hoy como estás viendo en el título vamos a comentar las imágenes del capítulo número 13 de la cuarta temporada de Nanatsu no Taisai, Fundo no Shippen. Antes de eso mencionar a las personitas que vaya que me mencionaron en Twitter como lo son SoyLoki y Gatotaku que me etiquetaron por acá. Muchas gracias por la confianza y por etiquetarme en estas cosas. El día de hoy vamos a hacerlo así por cuestiones de tiempo, como pueden ver por acá estoy preparando otro video que se va a venir en estos días. Y pues eso, antes de pasar también al video quiero decirles que para los amantes de Shumatsu no Valkyrie hemos subido el fandom del trailer del último que salió y de ahí comienza el video. Y el título es el final de un largo viaje o largo camino, puede traducirse como los dos. Y aquí tenemos la fuente que es Borhat, la primera imagen que podemos observar, oh Meliodas, una Elizabeth y a Van, o sea el dibujo, el dibujo, el dibujo para empezar se ve muy perro. La miniatura se ve, bueno no la miniatura sino la imagen se ve muy chida, muy chida. Oh, esto, 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 Dios, no, se viene un momento épico, se viene algo muy chido, algo muy chido con Ludociel y con Mael, es un momento muy de hermanos. Así que prepárense, prepárense para el capítulo que viene. Merlin, Merlin, pues aquí está, bien dibujada de nuevo, bueno, no sé, bueno, no se ve mal para mí, no se ve mal para mí. Es Merlin, está haciendo algo que no recuerdo, sinceramente no recuerdo qué estaba haciendo en este momento, pero algo de suma importancia debe ser, debe ser. Después tenemos a Van, y como podemos observar, el dibujo pues sí ha cambiado a comparación de los capítulos anteriores, creo que se ve mejor, aunque aquí se ve un poco calvo, pero no importa, no importa, Van, Van siempre luce chido cuando se le dibuja bien, o sea siempre luce chido cuando se le dibuja bien. ¡Guild Thunder y Margaret! ¡Dios, dios! Se reencontraron estas dos personitas, recordemos que Ludociel la había pues entre comillas poseído y este Guild Thunder se fue con Ludociel para proteger a Margaret, que realmente casi no sirvió de nada, pero le ayudó para salir de allá, entonces técnicamente pues gracias a Guild Thunder, Margaret está pues bien, vea. Y la última imagen, esta imagen, vemos que Meliodas y Elizabeth se encuentran con alguien, que no quiero decir su nombre, pero Celdris la conoce muy bien, así es, y pues esta imagen es prácticamente ese encuentro, insisto el dibujo me está gustando demasiado de las imágenes que nos están mostrando, no veo cosas raras, así que creo que se viene un capítulo muy 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 chido. Ahora, la sinopsis es la siguiente, también le doy gracias a mi querido, eh, ¿dónde estaba? A ver, ¿dónde estabas? ¿dónde estabas hermano? A Jorge Villanera C, porque lo sacó directamente de la página de Nanatsu no Taisa, y aquí dice, El rey demonio fue derrotado por los siete pecados capitales. Los demonios que perdieron al rey también comienzan a retirarse del reino de leones. Disculpen las traducciones, así salen las traducciones directamente del japonés al español. Parecía que llegaría una paz fugaz, pero el problema principal permanecía, a la maldición de Elizabeth solo le queda un día, pero la prohibición, que era el medio para romperla, ha sido destruida con el rey demonio. Elizabeth acepta su reencarnación, pero Meliodas simplemente dice, hay una manera de romper la maldición. Meliodas, que ha recuperado su poder mágico original, usa su poder mágico para derrotarlo con el fin de borrar la vida eterna y la reencarnación eterna, visualizadas por Merlin. Y eso es lo que nos espera en el capítulo de mañana, así que, perdón, en el capítulo del miércoles, el capítulo del miércoles, así que pues a esperar, a esperar, porque se viene un capitulazo, un capitulazo. En fin, espero el video te haya gustado, si es así por favor dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos que me estarías ayudando muchísimo. Aquí abajo te voy a dejar un link a todas mis redes sociales para que vayas y me sigas, para que vayas y le des like y todo lo que se hace con respecto a las redes sociales. También te voy a dejar el link para que vayas y veas el trailer que fandubeamos en mi canal secundario, le echamos todas las ganas del mundo, creo que quedó muy bueno. Y pues aquí abajo también te dejo un link para que vayas y cheques el video. Sin nada más que decir, yo soy Jesus Geeks y como siempre digo en cada video, nos estamos viendo hasta la próxima. Chao, chao y cuídense mucho. Chao, chao.